Pero bueno, el tiempo de la resistencia era eso, era un tiempo de reflexión teórica que necesitaba descargarse en lo práctico. Y esto era lo práctico es el Estado. Ahora tienes el Estado, o sea, tienes lo práctico que se quiere, es reflexión teórica. ¿Dónde se encuentra la descolonización entonces? Hemos pasado del espacio A de la resistencia, donde tienes un debate sobre descolonización y aún hoy vas a encontrar un enorme debate en sociedad civil, en grupos como Gandhi, en familia juvenil, en activistas y académicos indígenas y no indígenas también, ¿no? Pero en el Estado tienes cuestiones prácticas. Las cuestiones prácticas se demuestran, se muestran. Tienes un viceministerio de justicia indígena que es en el fondo la descolonización del derecho y de justicia. Un viceministerio de medicina tradicional que constituye en el fondo la descolonización del sistema de salud y facultativo. O un viceministerio de coordinación con movimientos sociales que aligera el problema a la clásica tarea del ministerio de gobierno, de enfrentamiento con movimientos sociales, o sea, tienes toda una estructura institucional que desde el 2006 se ha ido desarrollando sin decir necesariamente descolonización. Pero por cuestiones muy prácticas, lo que falta es un desarrollo técnico. ¿Qué es la descolonización? Muchos piensan que la descolonización es colocarse ponchos o jotas y después buscar pegar dentro del MAS, así, ¿no? Entonces, además la gente es muy blanquita, ¿eh? Hasta es simpático el asunto, ¿no? Otros piensan que es pichar coca y hablar aymara siempre. Entonces, si no, los aymara te descalifican, ¿no? Te descalifican. También es eso, perdón. No solo eso, no es más. O querer pensar en la historia del Tahuantinsuyo, de tornar a la reconstitución del Coyasuyo, entonces. Es una vía alternativa, pero poco real en estos tiempos, ¿no? Donde la gente no mira, donde la gente tiene más una memoria departamental, provincial y de aillo que una memoria de suyo, Coyasuyo, Coyasuyo, ¿no? Entonces, la descolonización es un proceso que implica, por un lado, recuperar, recuperar, digamos, nuestra afirmación identitaria, pero por el otro lado, liberarnos del capital, de sus formas perversas. O sea, te das cuenta, ¿no? La descolonización no es ponernos y volvernos indios, así bien lindo que hay, ¿no? Entonces, justicia comunitaria, chicote al sistema judicial, a Diosa Temis le vamos a colocar en vez de una balanza, quincea charañas, ¿no? No es ese ni más ni nada. Eso no es lo admisible de las políticas públicas. Es otro ni ese nada. Pero fundamentalmente, después de todo este, digamos, vuelteo, ¿no? De ejemplos y todo eso, hay una base normativa que te dice qué es la descolonización. La Constitución te pone con mucha claridad lo siguiente. Es un fin esencial del Estado, y el Estado es el ejército, la policía, la universidad, el órdeno ejecutivo, el legislativo, todo lo que llamas institucionalidad estatal, inclusive las empresas públicas, inclusive las empresas mixtas que tienen capital estatal, como el Banco Unión, que es ahora de moda, ¿no? Todo eso que llamamos institucionalidad estatal tiene como fin esencial la descolonización. ¿Para qué? Para constituir una sociedad justa y armoniosa. O sea, toda actividad humana estatal que se desarrolla para constituir una sociedad justa y armoniosa es hoy en día descolonización, tal como lo manda la Constitución Pública del Estado. Si tú tomas una acción hoy día y generas un poco de dignidad humana, has hecho un acto de descolonización. Así sea pequeñito, así sea pequeñito. O sea, la descolonización no tiene puntas fijas. Es que el colonialismo o la colonialía, como hablan los teóricos, es como un asterisco con muchas puntas visibles y con muchas de ellas invisibles. Es multivariable, multidimensional. O sea, el colonialismo ha entrado en todas las esferas de nuestra vida. La forma de darnos la mano, los dos besos o el un beso, la forma de referirnos a la mujer o referirnos al niño, la forma en que en la mañana nos levantamos, la forma en que pensamos nuestra dieta desde la mañana hasta la noche. O sea, todo esto ha sido impregnado por el colonialismo. Ha sido por un colonialismo, digamos, de base española y un colonialismo contemporáneo de base capitalista. O sea, tienes un capitalismo que es altamente colonial. Tú me puedes decir que solamente los países latinoamericanos son coloniales, los africanos... No, Europa también está colonizada por los vicios del capital. Individualismo. Se canta el individualismo europeo.